Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Jara, vivo en la ciudad de Esperanza, tengo 37 años, soy pintor de formación autodidacta. Les quería contar, bueno, un poquito lo que es el estar en esta época de cuarentena trabajando en casa. Bueno, mi obra en general muchas veces encaja dentro de lo que sería el hiperrealismo, me gusta mucho trabajar dentro de esa técnica, ese estilo. La verdad es que me gusta desarrollar todo lo que es detalles, texturas, entonces muchas veces esa técnica o ese desarrollo del detalle justamente nos lleva a catalogar la imagen o la obra como hiperrealista. Si bien tuve alguna formación dentro de lo que sería el trabajo a partir de imágenes que desarrollen el hiperrealismo puro, en este momento me estoy volcando a lo que sería por ahí algo más surrealista, por decirlo, o algo más onírico. Estoy buscando trabajar con imágenes que cuenten una narrativa y que tengan alguna algún contenido o algún quiebre de ese realismo puro justamente para generar imágenes que nos cuenten algo. Dentro de lo que es mi temática me gusta mucho todo lo que es la figuración en general, me gusta mucho el paisaje, me gusta la figura humana, la figura animal. En este caso, bueno, me acompañan dos obras, las dos últimas que tengo acá en casa que las pude concluir dentro de este periodo. Me inspiran mucho lo que son las imágenes o los sujetos que por ahí en mí despiertan algo. Siento que si hay algo que a mí me gusta, me gustaría transmitir es la sensación de bienestar al poder aprovechar los métodos que tenemos nosotros como para generar algo bello. Sin duda, eso es lo que me motiva. Y bueno, en el caso puntual de las imágenes que me acompañan, que son parte de mi producción última, justamente la mujer y las aves son parte, digamos, de ese inventario de imágenes que me acompañan. La verdad es que si bien son todos tiempos difíciles, son situaciones particulares las de cada uno en estos tiempos, yo creo que en el caso de los artistas, los creadores, los pintores y también obviamente dentro de cada rama del arte, tenemos la posibilidad de liberarnos. Si hay algo que realmente el arte, o en mi caso la pintura nos da, es la posibilidad de salir de acá y volar. Eso es en parte también lo que estoy trabajando en este momento. Así que bueno, les mando un saludo, espero verlos pronto y ya nos mantendremos en contacto en algún momento cuando las cosas se solucionen y nos lo permitan. Que anden bien. Gracias. 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 Gracias.